Ahí va este objeto que no es un avión, definitivamente esta área no es de avión, está pasando muy bajo, como a 100 metros y no hace ruido. Así ahorita me di cuenta cuando está pasando muy bajo, mucho más bajo, está maravilloso, si esta no es nada, cero de ruido. Miren cómo se... se trenó un poco. En esta temporada de diciembre hay muchos avistamientos. Voy a grabarlo de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren... ¡Gracias! ¡Gracias!